Un feminicidio es que matan a la mujer por ser mujer. Y las causas de muerte siempre han sido, ha sido una mujer, ha sido por celos, ha sido por venganza, ha sido por cosas, pero no por ser mujer. ¿Me explico? Sí. Ahí sería un país feminicida. Fíjate, yo, hay, hay, digo, hay muchos puntos, hay muchos puntos que tratar, o sea, es un tema muy extenso y que hay mucha diferencia de opiniones y algunas muy polarizadas, vamos a decir. Pero, por ejemplo, en mi caso, muy personal y en mi opinión muy personal, yo creo que hay una, el feminismo se convirtió, te digo, de ser una lucha por derechos de las mujeres, y de igualdad en derechos y de oportunidades, etcétera, se convirtió, y es lo que yo veo ahorita, en una campaña de desprestigio de la figura del hombre. Así es. O sea, lo veo más por ese lado. No tanto realmente preocupados por la mujer, sino por desprestigiar al hombre. Así es. Sí, es como un lema que yo he leído en varias ocasiones, como el patriarcado y quitar el patriarcado. Entonces, ahí es donde se vuelve, porque está esta situación de que nos quieren, precisamente nos quieren dividir, mujeres y hombres. Y ahí es donde se vuelve un poquito contradictorio el discurso de la igualdad, porque tú, o sea, pones un juicio de por medio de decir, no, espérame, o sea, estamos separados. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, por ejemplo, vuelvo a repetir, en mi opinión muy personal, el hablar de feminicidios, es que para mí es caer en eso. O sea, yo lo respeto totalmente. Obviamente, es un problema que aqueja a nuestro país, y es una situación complicada, y las familias, y toda esta situación complicada. Pero el tratarlo de esa manera, precisamente para mí, causa una división. Sí, porque así, yo no sé estadísticamente, pero yo estoy casi seguro, y la última vez que yo vi, porque de repente sí me gusta meterme a checar, pero en las estadísticas de homicidios, los que matan más son hombres. O sea, matan a más hombres en nuestro país. Matan más hombres. Me explico. Matan a más hombres. Entonces, dices tú, ¿qué es más trágico? ¿Que maten a un hombre o que maten a una mujer? No, pues es que es lo mismo. Para una mujer, la verdad. Bueno, para la gente cree que es más cruel. Lo que pasa es que... Para mí, entonces, eso es a donde quiero aterrizar. Para mí dices tú, oye, es lo mismo. Para mí es lo mismo. O sea, es igual de trágico, porque es una hija, es una mamá, es un papá, es un hijo, es un hermano, es un hijo, es un hermano, es un proveedor, etcétera. Entonces, sí creo que existe este conflicto de intereses y nos han vendido tanto, la verdad, nos han vendido tanto la idea de este concepto que todos lo hemos consumido y lo hemos comprado. Entonces, para mí, ese es un punto importante. Entonces, yo sí creo en que no somos iguales y no es algo malo. Es correcto. Ah, no, claro. Es correcto. De repente está esta lucha de que es que somos iguales. No somos iguales, esa es la realidad. Y no debemos querer ser iguales porque el diseño perfecto lo hizo Dios y así lo hizo. Sí, y yo me atrevería a decir, sí, que las mujeres son mejores en muchas cosas que los hombres, en muchas más. Y el hombre es mejor en algunas otras, a lo mejor menos, sinceramente, porque las mujeres tienen más habilidades. Entonces, pero precisamente ahí es donde entra este equilibrio y por eso Dios así lo diseñó y que ya se entraba en un tema ya más de hablar de sexualidad y de parejas. Pero por eso está así el diseño, o sea, para que fuera ese equilibrio. Yo no digo que no pueda funcionar una mujer sola o un hombre solo. Yo no digo eso, ¿verdad? Se puede y hay familias y hay señoras y hay mamás que lo hacen y se les aplaude el esfuerzo. Pero obviamente sí se batalla más. Sí, claro, porque es la... el equipo, esa ayuda idónea, es todo. Sí se batalla más y obviamente uno lo ve en la generación que sigue, ¿verdad? O sea, ahorita dice por ahí algo que pelean mucho ahorita que estabas platicando de eso es de que dicen que México es un país de feminicidio. Feminicista o ¿cómo se puede decir? Feminicida. Feminicida, perdón, perdónenme, feminicida. Pero si tú encuentras el concepto es que un feminicido es que matan a la mujer por ser mujer y las causas de muerte siempre han sido de... ha sido una mujer, ha sido por celos, ha sido por venganza, ha sido por cosas, pero no por ser mujer. ¿Me explico? Sí. Ahí sería un país feminicida porque yo no veo gente que sale y dice hoy voy a salir a matar mujeres. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, por eso yo... Como de repente psicopatas en Estados Unidos, por decir. Sí, o sea, no es un país feminicida. Ya ves que uno ve tantas cosas en Netflix. Sí, sí, sí. No es un país feminicida, más bien culturalmente sí puede ser machista. Sí. Pero no es un país feminicida. ¿Por qué? Porque no matan a la mujer por ser mujer, sino que la han matado por celos o venganza. ¿Sabes qué es lo irónico de México? Por ejemplo.